¿Estamos? Para los dominicanos, para los colombianos, para los peruanos, para todo el medio ambiente del mundo y New York City, desde Brooklyn, con el lugar más famoso que hay ahora en el momento, se llama El Pan y Vino, con el grupo del momento que se llama Atchess, con el señor William Atch, que en esta noche está con nosotros en el bass, en el bajo tocando, y disfrutando con ustedes una noche de acá de puro sabor, sabor latino, sabor cubano, sabor poricua, dominicano, de donde a ustedes les guste más, de ahí el sabor, y esta noche va a tener la espectacularidad de que vamos a disfrutar de música tocada por boricuas, cubanos, judíos, gente de todos lados, que tienen la sangre caliente, tan caliente que, entren, entren para que lo vean, después me van a decir si les gustó o no les gustó. Ahora, una pregunta caballero, ¿de qué parte cubre usted? Bueno, yo nací en un lugar que le llaman San Leopoldo, en La Habana, en el año 1975, el 29 de enero, hace ya unos cuantos años, pero tenemos una sangre tan caliente que estoy sudando, y aquí todavía está el frío, pero estoy sudando de tanto sabor. Sí, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque hay mucho sabor y mucho calentón, entonces la Viagra, como que no ha llegado, pero estamos bien, estamos en talla. Dímelo, todo está bajo control, estamos disfrutando un poquito de la buena música y seguimos caminando y disfrutando de lo bueno que nos ha traído New York, en el pan y vino, ya lo pueden ver y pueden llegar por acá todas las noches, están teniendo grupos en vivo, pueden disfrutarlo y vengan a gozar que no se van a arrepentir, siempre y cuando traigan su pareja, porque si no pueden tener un rollo armado en la casa, una candela esperándolo en la casa si lo encuentran en YouTube, entonces disfruten la noche y el pan y el vino. Y este es Igor Arias Baró, en la conga y tocando, cantar, el tumbado de Igor Arias Baró, esta noche. Muchas gracias, mi hermano. De nada, un placer. Good evening, folks, this is Gino Rivera, right here hanging out in the best restaurant in New York City, Pan y Vino, at 174 Smith. I'm playing here tonight with the Grupo Ceniza, el Grupo Ceniza, we're having a great time. The place to be on a Friday night, good for music, the best food, the best Italian menu you could ever find, right here at 174 Smith Street, right in the heart of Brooklyn. Porque el pan y vino, donde se goza y se come mejor, lo mejor, solamente lo mejor. Gracias.